El Cantón Generaleño albergará durante esta semana a más de 200 deportistas en la final nacional de tenis de mesa de juegos estudiantiles. En este 2016, la sede se la otorgaron a Pérez Celedón bajo la organización de la Escuela Pedregosto y el Colegio Técnico Profesional Isaías Retana Arias. Es un motivo de mucha felicidad, mucho agrado poder organizar una final nacional de tenis de mesa a nivel escolar y colegial. Hoy se reúnen acá representaciones de todas las direcciones regionales del país. Tenemos delegaciones que nos visitan desde la zona norte, Upala, Guanacaste, zona sur y también de la meseta central. En realidad es una fiesta que vamos a compartir durante toda esta semana con todas las delegaciones y los acompañantes que vienen. Sí, muy agradecido primero que nada con la institución de la escuela y el Colegio de Pedregosto. Asumieron un reto sumamente grande, tener todas las categorías escolares y colegiales juntas acá en Pérez Celedón de una final nacional de juegos estudiantiles. Es un reto que no cualquiera se anima a asumir y lo han hecho de una excelente manera. Y la confianza que nos ha dado el Ministerio de Educación y el ICODER para hacer una final de esta índole, cuatro días, tener 200 personas en un polideportivo muy complicado, dichosamente, se nos dio. Lo estamos sacando de buena manera con el apoyo del Comité Cantonal, de la Dirección Regional de Educación. El nivel de organización, así como la capacidad de los deportistas en esta disciplina, hacen que el Cantón de Pérez Celedón nunca reciba trabas cuando propone ser sede de este tipo de eventos a nivel nacional. En el caso de Pérez Celedón, lo que tiene que ver con tenis de mesa, el Ministerio de Educación, podríamos decir que no ha puesto trabas cuando Pérez Celedón solicita una final nacional, ya que el nivel de organización que tenemos y los resultados a nivel de planificación del evento satisface en gran medida a la organización del Ministerio. Entonces, en realidad, ellos cuando les hicimos la solicitud de este año, no pusieron trabas, digámoslo así, para asignarnos esta final. Sí había un interés de una institución en Alajuela, pero en el momento en que enviamos el oficio, no dudaron en asignarle a Pérez Celedón este evento, y también como un reconocimiento al nivel que está teniendo el Cantón en el tenis de mesa. Desde la alcaldía expresaron el apoyo a los atletas del Cantón y la importancia que tiene el ser sede de un evento de tan grandes magnitudes. Sabemos que siempre los recursos son limitados y que se hacen esfuerzos grandísimos para poder preparar a los muchachos y entonces hemos estado desde el inicio de esta administración procurando venir a acompañar, procurando facilitar las instalaciones y para que sigamos siendo referencia en este deporte a nivel nacional. Esperamos que las delegaciones que nos acompañan se sientan cómodas, se sean bien atendidos acá y que sirvamos de grandes anfitriones para los muchachos y muchachas que nos acompañan de todo el país. Y como locales y organizadores la exigencia es máxima para los representantes generaleños. La CETA ya asume su responsabilidad, ellos saben que es un deporte individual pero que representa un cantón y lo han hecho de esa forma y yo sé que así lo van a hacer durante toda la competencia. El viernes son los finales del evento individual de donde saldrán los clasificados para Juegos Centroamericanos, así que esto no es solo una final estudiantil sino que da clasificatorio para Juegos Centroamericanos Escolares y Colegiales, así que es una gran responsabilidad tener a todo el país acá, dividido en ocho interregiones representando sus respectivas regiones. Los juegos se realizarán durante esta semana en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón.